Pandi, Carla, sabes a lo que hemos venido, ¿verdad? Ha llegado la hora de la venganza Vale, Carla, voy a invitar ahora mismo a Arta Invitado Chicos, me acaba de invitar Chupi Pandi Aquí está su invitación, unirse al grupo, Chupi Pandi Esto se lo tengo que decir a Mark Creo que ayer la liamos, Parda Ahí va Mark Ahí va Mark Mark, creo que la acabamos de cagar bastísimo ¿Cómo que la hemos cagado? Me acaban de invitar las chicas ahora mismo ¿Las del streamer Nipi? Sí, y creo que no van con buenas intenciones ya que les ganamos ayer y subí el vídeo Arta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Mark? Te lo dejo en tus manos Únete a ellas y me invitas ¡Estoy subidísimo! ¡Hola, chicas! Tardaba Escúchame, hemos visto lo del vídeo ¿Qué vídeo? Eh, pues no sé, o sea, yo creo que Carla estará de acuerdo conmigo Que no nos dejéis bien a las chicas jugadoras de Fortnite generalmente Nosotros no dejamos mal a las chicas Os dejamos mal a vosotras que sois las más malas que he jugado en mi vida en Fortnite No, tío, pero a mí no me hace ni puta gracia, tío, porque estáis siempre con los mismos vídeos Si lo que estáis haciendo es dejarnos mal a nosotras, en plan de que somos malísimas según vosotros Vale, tío, vale, lo que tú quieras ¿Qué sueño? Sí Podemos entrar al sueño, Arta Es que le he escuchado diciendo tonterías y madre mía Es que el problema es que estáis diciendo que hemos dejado a todas las chicas mal por ganaros a vosotras dos ¿Sabes qué pasa? Que hay gente que piensa de otra forma y a lo mejor vosotros no pensáis de esta forma Pero hay gente que van a decir, es que son chicas, normal que no, no, no les maten Yo os digo que sois muy malas Pero es que no te hemos preguntado Te hemos afirmado que no está bien Tío, no tiene ni gracia, tío, o sea, no sé qué queréis con esto, pero sinceramente a mí ya no me está haciendo gracia Pandi, pandi, silencia tu momento Voy, ahora me silencio ¿Silenciaros de qué? Vale, tía, tenemos que hacer la revancha porque me tienen hasta las narices Eh, lo único que es importante que ahora no perdamos porque si perdemos, eh, otra vez va a dejar mal a la comunidad de las chicas O sea, que no podemos perder ahora Vale, pandi, pero no podemos perder porque si no van a subir otro vídeo y no voy a pasar por eso A ver, yo voy a intentar dar lo mejor de mí, no podemos perder, ya te lo digo, vamos a ganar ¿Mark las escuchas? No, 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 creo que nos han muteado, eh Hola, Carla, pandi, madre del amor hermoso, ¿qué estarán planeando? Carla, nos desmuteamos y ahí solo hicimos De una Ah, hola, chicas, por fin, por fin habéis vuelto Eh, una cosita, chavales ¿Pero qué estabais haciendo muteadas? ¿Qué nos escondéis? Queremos una revancha ¿Cómo que? ¿Estás perdiendo tu dignidad? Porque como volváis a perder No, 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 mi tiempo hablando contigo ¿Puedes iniciar? Arta, las humillamos otra vez Yo, yo, yo estoy siempre agradecido con humillar a la gente ¿Y si encima vienen de chulitas? Estás tardando mucho en dar a listo, crack Mira, ahora como en el vídeo anterior pusisteis las condiciones vosotras En esta vez voy a poner las condiciones yo Y vamos a hacer una cosa súper especial Va, pringao, las condiciones que tú quieras Que te vamos a... os vamos, más bien A reventar Y va a quedar, vamos, el culito calentito Vais a poner tres mapas para que no haya un empate Pero ahora mismo, los chicos, no solo vamos a defender nuestra victoria en el vídeo anterior Vamos a apostarnos una cosa súper, súper chula Si vosotras ganáis, recuperáis el empate Uno, uno, chicas, uno, chicos, uno Pero, por cada mapa que vamos a ganar Vais a tener que hacer un reto ¿Qué reto? ¿Qué reto? ¿Qué clase de reto? Por cada mapa que vamos a ganar Os vais a hacer una foto que nosotros os digamos Además, si os ganamos en general Nos vais a pasar vuestro número de WhatsApp Pero bueno, a ver, que subidos Sin privacidad ni nada ya tenemos aquí Vosotros asumís Si ganáis vosotras, recuperáis la confianza Si ganamos nosotros, fotos y números Venga, vale, vale Les interesamos más a ellos que no ganar la partida Yo no voy a obligar a nadie Si vosotras queréis, vosotras queréis No vais a ganar, así que no hay problema Vale, chicas, como he dicho Yo voy a poner las condiciones Así que los mapas los voy a poner yo No, no, no El mapa lo ponemos nosotras Tontito Madre mía Estos pillines encima nos van a querer marear Venga, venga Voy a poner yo el mapa Porque aquí, aquí se han aceptado las cosas Aquí que no hay, chicos ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí abajo? ¿Arriba? Vale, pati, está ahí pati ¡Ah, mar, qué haces, que soy yo! Le he peado a 44 Pero que me has pegado a mí, inútil Está muerta, está muerta ¡Arta! Madre de Dios, madre de Dios Me van a matar, me van a matar Madre mía, eh, pues para mí, para mí parece que no Pero, pero sí que ha mejorado, eh Voy a hacer el mapa expresamente Arta, ¿Algo que tengas que decir ante eso? Ah, vale, estás aquí, estás aquí Vale, perfecto, Marc ¿Tienes francotirador? ¡Wuua! Marc, hijo de mío, pues sí que han practicado, eh Venga, pati, a tu casa Escúchame Me muero Me he partido la burla ¡Ay, encima se cae! ¡Qué mala! Vale, Carla, te vas a ir a tu casa A ver, espérate Este está controlado, eh No parece que se va a matar Vale, ojo, ojo ¿Tú tienes? Bueno, bueno Vale, vale, buenísima, buenísima ¿Por qué haces? Para, 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 pati, pati Es un shock que tengo en la mano Pandy, que te voy a dar una ventaja Que voy a tirar todas las armas que tú quieras Vale, tíralas, tíralas Vale, pero no me dispares ¡Pero que no me dispares! Que no, que no Que es una autodefensa que tengo yo ¡Para! Ya está Perdón Autodefensa Bueno, ya está Eh... ¿Dos a uno? Es a tres, que si no ganas han ganado Dos a uno ¿Dos a uno? Marc, Marc, tío ¿Puedo tirar tres? Siempre os humillamos Venga, a tu casa Me mata, tío Vale, Pandy Vamos a la zona Te voy a soltar todas mis armas Y vas a decirme ¿Qué arma? Solamente me puedo quedar con una, ¿vale? Vale Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Que no, cálmate, cálmate, cálmaros Pandy, puedes elegir una Me puedo quedar tus armas, ¿no? Eh, puedes elegir O sea, déjame con un arma Vale Con este Ah, pero empezamos ya Es que claro Sí, 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 empezamos ya Pero es que solamente tengo un francotirador Es un guarro ¿Pero guarro de qué? Eh, encerrado Vamos, Arta Esta lunes no cope de eso Marc, Marc Marc, está encerrada ¡Vamos! Marc, ahora mismo Sabes que si ganamos Eh, hemos ganado Y si perdimos Hemos perdido, ¿verdad? ¡Cucu! ¡Cucu! Escúchame, escúchame Escúchame ¡A pico, a pico, a pico! ¡A pico, a pico! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Que le da! ¡Que le da por dice uno! ¡No sabía cómo quitarlo! ¡Ah! ¡Vamos, mi ruido! ¡Chaván! Venga Pasadnos la foto ya Chicas Iros a hacer la foto Porque nos lo debéis Madre mía ¿Os ha llegado ya la foto por Instagram? ¡Perfecto! ¿La abrimos ya, harta? ¿Qué queréis, Carla? Pues a hacer lo que queráis Voy a abrirla, de una No, 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 para La vamos a abrir al final del vídeo Lo bueno siempre se deja hasta el final ¿Y la segunda foto qué? A ver, os la pasamos si ganáis El primer prop hand Se van a esconder ¡Eh! Se van a esconder las chicas En este edificio grande En este edificio Y en este edificio En otros edificios No se puede Van a empezar a buscar las chicas Ahora mismo Ella está aquí Que es Carla Pero no mires Y Pandi va a tener las armas Así que Pandi Le puedes dar las armas también A Carla Así que Mark Tenemos un minuto Para escondernos El que menos tarde En encontrar al otro equipo Gana Ahora mismo Si ganamos Recibiremos la segunda foto Vale, Mark Escóndete por aquí cerca Pero no conmigo, eh Me meto aquí Me meto aquí Madre mía A ver, espérate Vale, chicas Tres Dos Uno Empezar ya Eh, que te jodas Que se han puesto En algo súper estúpido En plan como Mira, el papel higiénico Ahí abajo Yo creo que no estaba Dale Le disparamos Me has matado a mí Escucha a mí ¿Qué hago? ¿Qué le he matado? Ha sido un fallo técnico Del sistema Mira, claro En el minuto uno Vamos a dar una pista ¿Vale? Vale, chicas Minuto uno Estamos en el piso Número uno Pero Mark ¿Qué haces? Eres inútil Mark Eres totalmente inútil Aprovecha 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 Pero no me prometo Si no puedo ¿Qué coño? Sigue, sigue, sigue Mark Que está Eres una inútil Mira, para mí Te digo que estás Al lado mía Estabas al lado mía Eso gigante Eso, eso No, tampoco Pero que ¿Cómo se puede ser así, tío? Vale, Mark Ahora mismo Es turno de las chicas Un minuto para esconder Chicas Mira, mira, mira Sí, sí, sí Es clave Es clave ¿Cómo lo ves? ¿Yo? Sí Genial Mark O sea, tengo una Yo Ya estoy Ya estoy Vale, en el minuto uno En el minuto uno No te muevas, eh Por eso Y Mark, mira Tengo granadas Mira, voy a tirarlas Y si baila una cosa por aquí Están aquí Bueno, he bailado yo Mira, seguro que va a ser Esta hamburguesa Ay, la hamburguesa La hamburguesa Seguro que soy Mark, tenemos 45 segundos No, me voy a hacer que me voy a morir Tenemos 45 segundos, Mark Estamos jodidísimos Hay que encontrarla ya Que si no perdemos He muerto Mark, eres inútil ¡Vamos! ¡Era la hamburguesa! ¡No! ¡Galadísima! Escúchame Era un plátano Obvio que era un plátano Habéis ganado Por 10 segundos Tranquila, tranquila Que aún falta El último minijuego Y ahora se va a decidir Si nos pasáis vuestro número de WhatsApp Y la otra foto Vale, chicas 3, 2, 1 ¡Puedes ir corriendo! A veces corre y quédate así en plan ¿Sabes? Luego sigue Corre, 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 corre Como que corre, Mark Que ya están en la 3 Vale, por aquí no me matan ni de broma Que no puedo Que no puedo Que es muy buena Madre No, 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 Mark No, no Para, para, para Mark, hay que matarla Lo tengo, lo tengo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mark! Lo tengo, lo tengo He ganado, he ganado He ganado, he ganado He ganado, he ganado Por tu culpa, Alta Por tu culpa Joder Somos buenísimas ¡Vamos! Tío, es que yo no sabía, Carla Es que estaba controlado Mark, si no nos pasamos esto Nos quedamos sin foto Nos quedamos sin todo Vale, chicas ¿Estáis preparadas? No me da ninguna Mark, ¿pero qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¡Vamos! Vale, a ver, chicos Como nos dais pena Vamos a pasaros Básicamente El número Y la segunda Y mejor foto Ya sé que os hace ilusión Así que Pues Eso Cali Música Música Gracias por ver el video.